Un año más está ZEIN en el Foro Transfiere, aquí en Málaga. Este año acompañado de seis empresas de base tecnológica, que son una muestra de todo lo que trabajamos en ZEIN. ZEIN sobre todo está dedicado al emprendimiento de alto impacto, que es aquel que tiene una repercusión positiva en términos económicos, sociales y sostenibles, y que además implica una base tecnológica y un alto potencial de crecimiento. Además, la creación de empresas de base tecnológica es una de las mejores herramientas para hacer una transferencia de tecnología al mercado y a la sociedad. Ha sido para nosotros un evento muy importante, muy productivo. Hemos podido cerrar bastantes reuniones con el objetivo que veníamos, que era conseguir algunos partners estratégicos para poder desarrollarnos y darnos a conocer. Para nosotros Transfiere ha sido una oportunidad muy buena, porque hemos podido conseguir inversores y clientes que no conocíamos, y sobre todo conocer cómo está evolucionando el ecosistema para siempre estar en la vanguardia de las últimas revoluciones en el sector de la alimentación. Hemos venido a Transfiere Málaga en busca de financiación y conocimiento de otras empresas y plataformas tecnológicas para encontrar colaboraciones. La experiencia ha sido muy fructífera porque hemos entrado en contacto con diferentes empresas que nos han abierto el foco a nuevas aplicaciones de nuestro producto. Hemos venido a la feria de Transfiere principalmente en busca de inversores que nos puedan acompañar en este camino, ya que estamos en plena ronda de financiación. Y además nos hemos encontrado en la feria, pues que ha habido unas charlas muy interesantes donde hemos aprendido mucho de temas tanto de ayudas estatales como privadas. Y además hemos hablado con posibles colaboradores a futuro con el que podemos abrir nuevos proyectos de investigación y hacer que esta empresa crezca aún más. Hemos venido a Transfiere y hemos podido hacer buenos contactos tanto con centros tecnológicos con los que podemos colaborar como con inversores interesados en apoyar a Nucaps en su fase de crecimiento. Una experiencia muy positiva con CEIN. Hemos conseguido todos los objetivos que teníamos en cartera. Hemos contactado con un grupo de inversores muy importante de Arabia Saudí que han comprado el proyecto y hemos contactado con las mayores compañías consultoras y órganos que facilitan subvenciones y financiación. Por lo tanto, muy, muy positivo.